El camino que lleva a Belén Bajas del valle que la nieve cubrió Los pastos y Dios quieren ver a su rey Le traen regalos en su miel de zurrón Ropopompón, Ropopompón Ha nacido en un portal de Belén Venimos anunciando buenas nuevas De salvación anunciando que en la tierra El Cristo nació El Cristo nació Como quisiera traer a tus pies Algún presente que te agrade Señor Más tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropopompón, Ropopompón En tu honor ante el portal cantaré Con mi tambor Anunciando buenas nuevas de salvación Anunciando que en la tierra El Cristo nació Que Cristo nació Que Cristo nació Que Cristo nació Que Cristo nació En tu who Gracias por ver el video.